hay que ganar hay que ganar y aquí en adelante a melgar no le sirve otra cosa que ganar 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 y ganar esa es la premisa para melgar qué tal gente mi nombre es Jorge Díaz y bienvenidos a un nuevo episodio de jd la previa del adt melgar melgar visita tarma 3000 metros de altura no debería ser problema de dos trescientos a tres mil no no debería ser problema ahora que para melgar la altura no es nunca problema pero bueno hay partido y por más de que sea una plaza difícil complicado de llegar que sea el primer partido del nuevo entrenador no importa la verdad que les juro por dios que en estos momentos no importa porque tenemos un punto porque estamos penúltimos porque nos cuesta una barbaridad ser un gol porque siendo sinceros la gente de melgar no sabe lo que es un gol en este 2023 me preguntas a mí que es un gol la verdad que digo que si se come que qué es eso cero goles cero goles cero goles así como si como lo escuchan es grave es grave dentro de todo futbolísticamente no siempre dentro de en términos futbolísticos es grave es grave y nada finalmente vamos a tener al mando y al nuevo entrenador flamante entrenador mariano soso que la verdad ha estado mostrando una predisposición tremenda ha estado mostrando que está contento de llegar a la equipa a la ciudad de tomar el equipo y sube en sus redes fotos alguna frase muy contento ojalá también la la mentalidad a veces porque tú puedes esforzarte no todo meterle meterle pero por ahí a veces si mentalmente no no estás bien si algo te molesta algo te fastidia digo en cuanto al trabajo de lo que puede ser el entrenador no no terminas de poder no hacer bien tu trabajo pero parece que mariano está está bien centrado está feliz está contento de este nuevo reto así que nada nosotros para adelante con él acá con la con la banda y una de mis camisetas favoritas que fue la primera que tuve y nada y vamos a hablar de a ver a dt puesto 13 8 puntos viene de perder con la u le metió 3 la u en una plaza que se está convirtiendo complicado para todos y el monumental nosotros ya hemos perdido ahí digo por lo menos este año porque bueno el año pasado pudimos rescatar un empate en un partido chato a dt viene de ganar dos partidos perder dos partidos y empatar dos partidos no es un rival podríamos decirlo irregular porque gana pierde pata gana pierde pata así está pero es un partido complicadísimo en esta previa de analizar por eso va a ser muy corto también el episodio porque vamos a ver un melgar nuevo vamos a ver a un melgar en su primer partido en una nueva era siempre difícil de predecir o por lo menos de contarles no las sensaciones sin estar dentro del el seno del equipo y yo no estoy dentro del comando técnico ni soy parte ni soy jugador ni estoy por ejemplo cubriendo al equipo me encantaría no y así quizá podría darles un poco más de no de contexto de lo que está pasando en el equipo y las ideas que tienen los jugadores pero hay gente hay gente no no me malinterpreten yo tampoco en estos momentos no encuentro la forma de poder cubrir al equipo y si algún día lo puedo hacer será bienvenido para el canal pero hay hay gente que si lo hace y infórmense busquen la información porque hay gente que lo hace y lo hace muy bien hay poco tiempo de trabajo hay poco tiempo de trabajo no esperen a un melgar dominador de 90 minutos aplastante dominante no esperen a un equipo arrollador no esperen un equipo que gane 3 a 0 no esperen eso la verdad lo deseo con toda mi vida que se abre el arco que ganemos y seguro fácil y tranquilo y con determinación pero no no es una lugar no es un lugar fácil los partidos ahí siempre han sido complicados y claro las ideas están muy frescas todavía no lo más importante creo de este partido es ver el parado del equipo como soso colocan los jugadores siempre fundamental ver qué es lo que hace un entrenador si pone a los jugadores en su posición si no hace inventos no siempre que una de las cosas que yo les pido a los entrenadores no sean sensatos con sus decisiones o sea que haya coherencia no siempre se dice pon el inodoro en el baño y la refri en la cocina no no hay que hacer inventos que no 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 aporten al equipo no sensatez sensatez nada más no ver el parado del equipo en dónde pone los jugadores qué funciones les pide también a los jugadores como les digo es un primer partido y tampoco seamos tan exigentes pero hay cosas que se pueden ver hay cosas que se pueden ver lo más simple lo más importante es el resultado más allá de un análisis que podamos hacer como hinchas no más más a profundidad como les digo no ver la función que le pide a cada jugador ver el parado del equipo ver las intenciones del equipo ver lo que hace de salida pero si presiona no presiona que se intenta no porque se algo se va a poder ver pero creo yo que el resultado acá por ahora es lo más importante porque la tabla apremia o sea un punto es muy poco estamos penúltimos hay que salir de ahí cuanto antes no melgar no está y esto no es un tema de arrogancia no es un tema de creerme más de lo que soy o cosas así no pero de verdad siendo sincero melgar no está para pelear con estos dos equipos no canto lao tarma no que pelean siempre abajo no no este equipo tiene plantel este equipo tiene jugadores de calibre porque lo han demostrado estos jugadores no se han olvidado de jugar al fútbol no se han olvidado de jugar al fútbol están pasando una mala racha una racha bastante larga que ha venido acompañada de decisiones dirigenciales que han afectado al equipo pero melgar no está para pelear este tipo de puestos donde está ahora penúltimo melgar no tiene que estar en estas posiciones melgar tiene que estar siempre arriba peleando y peleando en la apertura peleando ser primero en la apertura porque tiene plantel porque es tiene una localidad fuerte porque tiene jugadores ganadores tiene jugadores ganadores lo han demostrado orzán y cuesta iberico el chapu galeano de nemostier caseda está bien caseda no va a estar pero esto no cambia la idea jugadores que salen con una mentalidad ganadora no jugadores que le han ganado al inter en porto alegre entonces melgar no puede pelear este tipo de posiciones con el plantel que tiene tuviera un plantel la verdad no hay un sol para armar un plantel y la verdad se jala lo que se puede ya hay que entender el contexto de cada equipo pero melgar no está en esta en esta situación todo lo contrario tiene jugadores para jugar mucho mejor y para pelear siempre arriba y nada básicamente eso muy corto el episodio de hoy me parece que el equipo va va a rendir va a rendir porque creo que la necesidad los va la el el soso dijo que te debía dar respuestas inmediatas no y a eso iba este creo que también los jugadores saben si el entrenador salió a decir hay que dar respuestas inmediatas yo lo traduzco como hay que ganar hay que ganar y hay que ganar así no por lo menos estos partidos y ya cuando soso agarre 34 partidos muchos entrenamientos no el día a día empiece a ser ya poco más amplio no la brecha entre desde que agarró y las funciones de entrenador principal del primer equipo ya podemos discutir un poco más el cómo no por ahora por ahora les digo este el siguiente creo que el resultado es es importante muy muy importante siempre es importante a lo que voy es que en el análisis creo que prima no que melgar gane para poder salir de donde estamos en este momento todos a disposición como lo dije todos los jugadores a disposición salvo alguna lesión de último momento o bueno alguna suspensión que no la tengo por ahí sí por ahí si no la tengo por ahí si no tengo la la info completa en los comentarios me lo pueden decir no hay ningún problema no hay ningún problema nadie es infalible nadie nadie es infalible pero bueno hasta donde yo tengo entendido solamente cáceda no va a estar a para poder tapar de titular en el partido en tarma no así que nada gracias por estar del otro lado gracias por escuchar este este breve análisis una síntesis muy pequeña no de lo que va a ser el partido contra contra tarma y donde hay que ganar no deja tu like ayuda mucho la verdad lo aprecio mucho si le das like al vídeo tus comentarios por supuesto cómo crees que melgar va a salir a enfrentar a dt si crees que las formas ya son importantes desde el primer momento o el resultado prima por sobre todas las cosas me encanta a mí que la gente pueda comentar y nada suscribirse es gratis pero eso nace de ti no yo no sería chévere que te suscribas pero eso nace totalmente de de ti que estás del otro lado y si estás escuchando por por audio por podcast genial no increíble es un es un medio hermoso para para poder compartir y transmitir información y sentir gracias y nos vemos